¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo y hoy le toca actualización a la PlayStation 4 a su versión 6.0 Bueno, aquel que no me conozca ya sabe que este canal está dedicado prácticamente en su totalidad a la SN, tutoriales para la personalización, liberación de tus consolas, PS Vita, PS3, PS4 ¿Y qué pasa con esto? Pues porque hay gente que después dice, bueno, ¿qué pasa si ha salido la 6.0? Que siempre digo que no actualicéis ¿Por qué? Porque si tenéis la mínima esperanza de poder liberar, jugar a tus copias de seguridad en tu PS Vita, ¿vale? Perdón, en tu PS4, como estamos siempre hablando de PS Vita, pues se recomienda totalmente no actualizar, ¿vale? El motivo es muy sencillo, porque actualmente solo hay hack para 4.55 y 5.05, ¿vale? Entonces, se dice que hay gente que tiene el hack para 5.55 en su poder, pero está en privado Entonces, ¿qué pasa con esto? No sabemos si con la salida de la versión 6.0 han tapado el pirateo que existe actualmente para 5.55 Que supuestamente lo tenían ya, ¿no? Entonces, si lo han tapado, pues yo imagino, todos pensamos que al igual que ha pasado con PS Vita Como pasó en el día de ayer o antes de ayer de Flow, el creador del hack de PS Vita Pues al ver que en la nueva actualización que salió en el día de antes de ayer también Para la PS Vita se tapó todo el pirateo, pues decidió liberar el código fuente, ¿vale? ¿Para qué? Bueno, para nada, porque supuestamente estaba todo tapado Pero quién sabe que si, o sea, quién sabe si con la 6.0 pasa lo mismo en PS4 Imaginaros que en PS4, por ejemplo, han tapado con la versión 6.0 el supuesto hack que ya existía en privado en la versión 5.55, ¿vale? Entonces, lo más lógico, lo que haría cualquiera sería liberar el hack para 5.55 Ya que no le serviría de nada todo el trabajo realizado porque Sony lo ha tapado Entonces, imagino, quiero pensar o esperemos que lo liberaran, ¿no? Porque son muchos los que tienen sus consolas en 5.55, perdón, esperando algún tipo de hack, algún tipo de pirateo A día de hoy, al menos mi consola sigue en 5.55, una de las que tengo Y no me había pedido actualizar a la 5.56, que era la última versión más reciente Entonces, pues yo de momento, yo me imagino que hoy ya se me pedirá actualizar a la 6.0 Me voy a esperar una horita para ver si sacan algo para, aunque lo dudo, pero bueno, sacan algo para la 5.55, ¿vale? Entonces, como siempre, si tienes la mínima esperanza de que salga algo, no actualice Si te da igual el hackeo, el pirateo, pues simplemente actualiza, puedes seguir jugando tu juego online Como hasta ayer, ¿vale? Que no hay ningún tipo de problema La cosa está en esta, que han lanzado la versión .0, de momento no han soltado ningún dato más de qué es lo que trae La 6.0 simplemente nos dice que, fiaros si es nueva, que son la 1.39 aquí en España Y todavía ponen la página oficial la 5.56, pero la 6.0 está ya lanzada, ¿vale? Que lo único que tiene de mejora, supuestamente, la 6.0 es que mejora el rendimiento del sistema Los típicos mensajes de Sony para PC Vita y todo, ¿vale? Mejora el rendimiento del sistema Así que nada, chavales, esperaros, o sea, que el que quiera, ¿vale? Que espere un poquito más, vamos a ver cómo sale la cosa Y ya saben que una vez que empiezan a salir las actualizaciones, pues empieza la gente a probar Los SNS, a dejar mensajitos por Twitter, así que hay que estar bastante pendiente Y como no, como siempre os digo, activad la campanita en la suscripción del canal Porque de ese modo, pues estará llegando todas las novedades, todos los vídeos que voy subiendo sobre esto, ¿vale? Así que nada, desde aquí, pues gracias a la página PSXXX, ¿vale? Porque me he metido en Twitter, acabo de llegar hace un ratito y me ha saltado esta noticia Así que nada, chavales, pues vamos a ver cómo avanza la cosa en el día de hoy O en estos días que viene y nada, nos vemos en el siguiente vídeo Atentos siempre al canal y adiós